En mi programa La Tigresa del Oriente siempre ha sido muy bien tratada. La Tigresa del Oriente me encanta porque es un alma libre, es una mujer feliz, se le nota, es una mujer que disfruta mucho su condición de artista, eso la revitaliza, la mantiene joven, la mantiene vigente, la mantiene guapa, la mantiene vanidosa, perica, pendiente de sí misma y me encanta, considero que La Tigresa del Oriente es un personaje blanco, bonito, me encanta. Si algunas personas no están de acuerdo con La Tigresa del Oriente, pues lo siento, considero que La Tigresa del Oriente tiene más personalidad que muchas mujeres que de repente por el que dirán o por ser socialmente formales no hacen lo que de repente estoy seguro quisieran hacer de sus vidas. Sin embargo La Tigresa del Oriente no, ella es feliz, no antepone nada a eso, lo hace con buen humor, lo hace de buena gana y sobre todo con mucha, mucha, mucha pasión. Me encanta, deberían haber más Tigresas del Oriente y yo creo que más mujeres serían realmente más felices. ¿Se molestó contigo cuando saltaste, cierto? Estábamos jugando Lingo, cuando tú juegas Lingo tienes que meter la cabeza, entonces cuando yo salté Lingo y ella levanta la cabeza, efectivamente topó mi pantorrilla con su cabeza, pero ella sabe perfectamente y se ve en el video que no fue una cosa intencional. Yo jamás ofendería a La Tigresa del Oriente porque es un personaje que me gusta, me gusta La Tigresa del Oriente, me encanta. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón.